que pasa familia bienvenidos un día más aquí al canal y bueno vamos con otro vídeo en este caso este vídeo lo vamos a hacer para contestar como he puesto por escrito en el vídeo anterior vale todas las preguntas que tenéis que veo que son muchísimas y parece que el vídeo anterior relacionado con el gamepad nos quedó claro vale entonces creo que es necesario hacer este vídeo para intentar dejar claro todas las dudas que parece que tenéis respecto a esto vale así que bueno he hecho una lista de preguntas para dar las posibles respuestas y de paso pues lo voy a mostrar en el vídeo porque incluso hay alguna que otra petición vale que me sugieren o que me piden que por favor que que muestre cómo funciona y cosa como lo uso en tiempo real y demás bueno como veis tengo el mando vale con el que hice el vídeo anterior que éste lo he reservado para esto porque si podéis ver en este caso mis otros mandos segundito vale ya llevan llevan un chip con las palancas traseras a ver yo personalmente bueno esto es un remedio mucho más caro vale porque las propias palancas de por sí ya te cuestan un segundo de las compres también estas son de calidad muy suaves finas ergonómicas y de pueden costar fácilmente unos 9 euros más o menos con portes y todo más luego el chip pues sumale sumale entonces bueno yo os muestro los mandos de hecho aquí tengo otro que lo tengo cargando que lo veis aquí más de lo mismo vale lleva también las palanquitas aunque está obviamente más decoradas vale llevan del juego que más me gusta destiny vale ya también aquí sus palanquitas vale ya lo mismo palancas y chip pero bueno esto es un remedio en este caso mucho más económico más fácil de poner no hace falta tener ni en este caso soldador ni máquina de soldar ni nada esto llega lo anclas y a jugar a sacar de su caja vale para la documentación y todo como ya mostré en el vídeo anterior lo fácil que es de poner y de quitar un segundito que no me gusta dejar las cosas por en medio eso es que lo guardemos todo vale bueno como ya mostré el anclaje es muy fácil lo veis la parte digamos del chip que lleva el anclaje este es el que tiene que ir metido ahí hay mucha gente que ya es una de las dudas vale es fácil lo pones apuntas una vez que lo tiene encarado con que lo empujes hacia adentro y está colocado y funcionando vale mucha gente que tiene dudas no si es fácil si es difícil así que bueno en principio vale voy a hacer otro resumen de cómo funciona vale bueno cuando alguna vez que la anclaje ya veis aquí a ver si aquí se aprecia bien que botones asignados tiene vale ahí lo veis en este caso a ver vale x círculo que es la pala vale esta sería círculo que es la derecha una vez que damos la vuelta en la derecha círculo y aquí la izquierda x vale así para que lo veáis bien perdonad pero es que no es fácil mantener el enfoque y controlar la cámara así que perdonad si en algún momento se ve algo borroso pero bueno ahí lo veis vale la configuración que tiene y así es fácil de jugar de hecho bueno voy a mandar a ponerlo también aquí enfocado a la cámara para que se vea también a ver vamos vamos a irnos aquí a la tierra mismo vale sobre todo para que veáis porque aquí me pregunto si tiene mucho lag o limpular y yo ya le contesté en este caso que no vale que yo creo que no le noto diferencia ninguna sinceramente entonces creo que a ver como veis tengo puesto también este en este para mostraros también cómo funcionaría en el pc vale así que bueno echar un poquito para atrás ahí está el pc y aquí mi play 4 vale hasta el cable preparado para mostrarlo todo que quiero que no os quedéis con ninguna duda vale ya que bueno como dije que dejaréis en los comentarios vale si tenéis alguna duda o lo que sea luego a la hora de moverlo saltar nada apuntar saltar ahora venga por ahora a deslizarnos a ver le damos a deslizar nada deslizar nada a ver corro salto 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 no tiene ningún tipo de impulsas vale en las palancas le doy salto mirar como la doy salto salto veis fijarse el movimiento del lado y cuando ahora la verdad que no tarda nada vale así que la impular tiene muy poco luego otro motivo importante vale el tema de la configuración que parece que gente que no lo tiene muy claro a ver en este caso la función normal vale yo lo di a botón set de acuerdo le doy que el botón set pero no tengo mantener pulsado perdón fallo mío y una vez que empieza a parpadear empezáis a moverla le dais a la pala y veréis como la luz que parpadea vale se mueve le doy una vez a la pala y de círculo vale porque está en la derecha ha pasado a triángulo le doy otra vez vale al cuadrado r3 l3 r2 l2 r1 l1 x y círculo otra vez vale una vez que ya lo tenéis puesto como queréis le dais otra vez y ya se fija bien si le dais al botón turbo vale y le dais una pala entiende veis como parpadea entiende que el turbo lo queréis en esa pala ya tenéis la función asignada que era la x vale la izquierda y al mantener pulsado el botón turbo y le dais a la pala se asigna en este caso vale la función que sería saltar aquí en este caso bueno ahora cambiaré pondré alrededor para que veáis como dispara por ejemplo le doy y hace todos los saltos de golpes ya no aunque le diese más ya no saltaría sabéis que este juego tiene más funciones a ver un momentito entonces voy a cambiar la pala en este caso se la para perdón la función y era en puesto de de salto voy a ponerle que sea vale el r2 ahora va a ser el r2 le doy a ser y ya está asignado ahora muestro en pantalla a ver disparo bueno este es que es un pulso un momentito es que este es un perdón un fusil de explorador que tiene es automático por de por sí vale así que vamos a poner uno este no este no este no a ver qué casualidad vaya por dios vale tendríamos que poner este qué casualidad que no tengo ningún arma a ver así mira un cañón de mano vale perfecto cañón de mano a ver en este caso perdón que no tengo munición me la ha quitado toda así que voy a coger munición un momentito a ver vamos a repartir un poquito de amor por aquí venid para acá bichos que tengo algo bueno para vosotros que tengo algo bueno para vosotros a ver vaya hombre ya estamos eso es la super vale y una bala en serio ahora vale ya tenemos ahí el cañón de mano bueno bueno un segundito recargamos un momento que pongo en la zona que no me molesten los bichos vale ahí en este caso vale voy a mostrar la pala ya le ha asignado el disparo le doy veis como dispara solo vale hasta que gasta las balas lo hace automático este cañón de mano por normal vale lo mantengo pulsado vale no lleva anti recoil y nada de eso simplemente es un cañón de mano o sea perdón es disparo automático es como si lo estuviera dando todo el botón de hecho no veis le doy por ejemplo al r2 lo mantengo pulsado veis y sólo dispara una bala pero si le doy a la pala hasta que no gaste el cargador no para eso es lo que pretendía enseñar veis le voy a dar al r2 veis una bala lo mantengo pulsado y sólo dispara una pero si le doy a la pala así que la función turbo es para eso podéis asignar vale cualquier botón vale a esa a esa pala así que es así de fácil bueno ya respondiendo un poquito el cómo se configura vale así que veis ya sólo dispara una vez si mantengo pulsado turbo y le doy a la pala ya vuelve a ser automático un segundo que cargue y ya vuelve a ser automático mantengo turbo pulsado le doy a la pala veis ya no dispara automático ya dispara bala por bala veis ahora mantengo pulsado este y ahí lo tenéis vale así que bueno esta duda ya la tenéis en este caso vale solventada me lo preguntáis mucho y ha visto que el lag que tiene no bueno es mínimo de hecho no se nota para nada y bueno a ver esas son las funciones que tiene vale poder asignar cualquier botón a las palas traseras la función turbo poder hacer que dispara automático o que pulsa automático vale y os lo digo esto funciona tanto en pc como en play 4 vale al mando lo conectas ahora si queréis para que lo veáis cojo el mando vale que lo tengo aquí preparado y lo voy a conectar al pc vale lo conecto ahí como veis se ha desconectado de la play y lo tengo ya puesto aquí a ver perdonar porque creo que el enfoque de la ventana un momentito está perjudicando el enfoque de la ahora de la cámara bueno ahora veis lo tengo conectado con el cable a la play a ver pasa que el cable ya me llega un poco a ver si consigo enfocarlo todo al límite como tenéis antes la función no ha tocado nada hasta como estaba vale dispara automático como podéis ver vale a ver un momentito a ver qué armas tengo aquí para poner a ver vale un pulso si un explorador me vale tenemos un explorador pero no tenemos para vaya por dios la misma de antes me cago en la leche mira y tenemos vale ahí lo tenemos ya tenemos todo cargado para de que llevo puesto en automático ponemos aquí el explorador vale en este caso así para que lo veáis bien veis le doy una vez y no dispara r2 y dispara una le pega el turbo pulso la pala y ya dispara solo dispara por pulsación así que la configuración que tengáis puesta os vale tanto para pc vale como para play así que yo creo que ya tenéis claro el funcionamiento vale esta es otra duda que teníais a ver que lo quite bien que tenéis sobre sobre esto a ver el tema de la compatibilidad con los mandos vale de play 2 bien de mandos de play 2 como estoy harto de desmontar vale han sufrido muchos cambios tenemos el modelo v1 que es jdm 0 0 1 0 10 0 11 0 30 en fin v1 vale todos los que sean mandos de slim y pro que son estos son jdm 0 40 0 50 y 0 55 que esa es la compatibilidad que tiene este solo es compatible con los v2 vale lo que pasa es que no tengo ninguna pegatina tendría que buscar a ver si encuentro las puntas originales pero bueno de hecho bueno dejaré escrito en este caso la descripción del vídeo pero bueno todo lo que sea mando compatible con slim y pro en este caso de su versión que van a ser todos los que compréis a partir de ahora es muy raro que quede un v1 es muy difícil son de los primeros que sacaron así que es muy raro que no creo que los encontréis pero bueno lo miráis y os dejaré el código que pone aquí detrás os dejaré el código la pegatina que suelen llevar que cuál es el v1 más o menos para identificar lo igual es el v2 vale para que lo tengáis claro pero este solo es compatible con el v2 vale con el v1 no lo es el tema de que me puso uno oye tiene dificultad para pulsar el botón ps no a ver voy a hacer aquí un zoom vale no hay dificultad llegas y pulsa sin problema hecho con el mismo dedo más con el canto del dedo llega sin problema o sea no tiene no veis sobresale el botón bien o sea que no tienen problemas a la hora de pulsar es fácil acceder luego el tema del jack vale a la hora de poner el jack tiene espacio más que suficiente no hay ningún problema a la hora de conectarlo de hecho si miráis así en el vertical vale miráis en el vertical no hay problema encaja bien no roza no molesta así que por diseño está bastante bastante curtidos está muy bien acopla perfecto aquí no te molesta para morar esto tampoco o sea que está muy bien así que esa es otra duda que teníais bueno en este caso para activar y desactivar las funciones ya habéis visto que es muy simple muy rápido y hay otra pregunta que teníamos que era si se podían asignar dos funciones al mismo botón a ver eso es una macro vale y es macros no se le puede poner sólo se puede asignar una función por pala no dos a una pala vale misma función por pala entendéis no hay más vale en este caso otra pregunta que tenían bueno qué tal la respuesta verdad y todo eso ya está solventado y luego la pregunta que me hace mucha gente que si es cómodo a ver esto es como todo mira voy a coger un segundito voy a coger otro mando vale a ver por ejemplo aquí tengo una con vale aquí lo tenéis por ejemplo en la con este es el un limit vale de hecho se parece muchísimo en la forma al nuevo de play 5 pero bueno a ver me preguntaríais este es cómodo pues en mi vida opinión pues si es cómodo que yo preferiría que los analógicos estuvieran aquí como en este caso el mando original de play pues sí que es lo que más más me cuesta la hora de jugar vale no me gusta me gustaría más que estuviera aquí la cruceta aquí pero bueno si es por la comparativa si es cómodo depende de ti a ver esto es si es cómodo a ver yo pongo las manos aquí abajo como veis se agarra bien y sólo es un poquito más grueso aparte de la parte redonda que tiene como podéis ver se ajusta muy bien al mando lo veis ahí en el canto se ajusta perfectamente al mando así que notas algo un poquito más grueso pero lo que son los dedos vale también es por mi mano se amolda muy bien y luego a la hora de pulsar traigo el dedo hacia mí hacia mi mano entonces es una pulsación natural si tuviera que hacer fuerza hacia arriba vale así en vertical pues a lo mejor el movimiento que es hacia arriba sería más antinatural por el giro de muñeca pero hacer un movimiento hacia mi propia mano es un movimiento más natural como tiene este digamos esta curva de aquí el dedo pulsa aquí con mucha facilidad entonces yo creo que es bastante cómodo para mí hay gente que me ha dicho que lo tiene vale que se lo ha comprado y me lo ha puesto por privado dice que no es tan cómodo para él que prefiere las palas sinceramente prefieren las palas sin embargo las palas pues yo que sé es un poquito más raro por lo mejor sí que tiene que pulsar más hacia arriba pero bueno a finales como siempre digo sobre gustos colores yo a ver yo puse las palas porque fue lo que primero que descubrí vamos el tema de los chips y las palas respondiendo a otra pregunta a ver vale bueno el tema de mostrar el funcionamiento creo que ya ha quedado claro y sobre la última que me dejaron en los comentarios es si puede funcionar con mandos genéricos a ver no os lo puedo certificar vale no tengo ningún mando genérico de lo que tengo es original entonces no os puedo contestar si funcionaría con un genérico o no a ver no sé si os queréis arriesgar y probarlo de todas formas yo mi consejo es contar el que tenga pli 4 vale que ya han sacado la pli 5 está claro que salto generacional se va a dar si os interesa cambiar de consola pues ya es cosa vuestra oye que queréis conservar porque yo por ejemplo a verlo ya mostrar por aquí a ver que estoy preparándome para colgar como visa y la play 3 la play 2 tengo que para el sitio para la play 1 vale que tengo que maquear me lo un poco pero bueno yo por ejemplo quiero tener mandos de todas de acuerdo quiero tener mandos de todas guardados tanto originales como a lo mejor alguno que no sea original pues para jugar y el original por no tocarlo mucho para conservarlo no pero bueno es lo que digo es según lo que queráis pero visto lo visto al final si vais a guardar la consola y os aconsejaría que os compraréis ahora que hay mandos originales y no lo usarais usaréis el compatible vale por si la queréis conservar que la vais a vender pues yo creo que si estáis pensando en cambiarse a play 5 este tipo de cosas pues no sé esto vale barato de acuerdo pero no invertiría mucho dinero ya como digo esto es opinión personal vale ya cada uno que haga y opine lo que quiera yo ahí ya sólo puedo enseñaros daros un consejo ya es cosa vuestra si lo queréis coger o no ya lo dejo en vuestras manos pero al fin y al cabo es un poco eso vale que estoy bueno mostrando un poquito para daros ideas ya por lo que vosotros queráis bueno por el precio que tiene ahora ha subido un poco antes estaba por unos 7 euros ya la puerta de casa ahora creo que está por 9 10 12 según el comprador que lo encuentre saber yo os dejé y yo volver a dejar el enlace el que yo compré porque éste lo han comprado cuatro compañeros míos y funcionan perfectamente lo usan los cuatro no tienen problemas o sea que de momento este vendedor a ver basta que lo compréis y os salga malo yo ya y tampoco puedo hacer nada no sea a ver yo os digo lo que yo he comprado y cómo me funciona ya lo tengo ya unos cuantos meses así como que casi que cuatro y de momento va muy bien lo está usando bastante os puedo decir que ya más de 100 horas de uso es bastante más y la verdad que las palas me ha sorprendido que resistan si os hago una comparativa entre ese y éstas los pulsadores estos cada mes y pico de hecho es de hecho este ya no no luge bien escucháis este y éste ya se empieza a oír menos esto significa dentro poco me tocará cambiarlo así que cada mes y pico me toca cambiarlo porque los uso bastante entonces me toca cambiarlo con lo cual lo que os digo tenéis que un soldado de montar el mando cambiarlo así que no sé poner el chip y las palas puede costar alrededor de unos 30 35 euros según donde más o menos 40 25 y 35 que es lo máximo que suelen cobrar normalmente o lo mínimo suelen ser esos 25 si sacáis números compráis o yo que sé si pedís tres textos del mismo sitio supongo que los porteros saldrán más baratos por ese precio unos 25 euros podéis traer a lo mejor tres y tenéis para un año vamos a contar que os dure cuatro meses cada uno porque este ya lo tengo cuatro meses y me funciona bien pues digamos que os dura cuatro meses bueno pues más o menos por ese precio un año y no tenéis que estar más que tapón y ya está no tenéis que preocuparse así que bueno eso ya es decisión vuestra vale en vuestra mano lo dejo y ya lo que vosotros queráis bueno espero haber resuelto todas vuestras dudas todas vuestras preguntas bueno lo volverá a dejar en los comentarios perdón de os animaría a dejar en los comentarios las dudas que tengáis aunque este vídeo para resolverlas pero bueno si no he contestado alguna por lo que sea bueno intentaré hacer no hacer no haré otro vídeo intentando hacerlo pero si intentaré responderos lo mejor lo más conciso que pueda yo sé que mucha gente a mejor es un poquito desconfiada que lo ve normal vale por simplemente que oye que lo quiere ver vale por nada hacemos el vídeo para que lo veáis para demostrar cómo funciona como habéis podido ver cómo funciona tanto en pc como en play ahora mismo está bastante bien yo te digo el tema de la funcionalidad está bastante bien a la de pulsar le doy he hecho el disparo es brutal ya es facilísimo de jugar y está muy bien pero bueno y aquí normalmente en esta bala en la izquierda tengo el salto no tengo el disparo pero bueno que se puede configurar como vosotros queráis pues nada familia como he dicho espero haber resuelto vuestras dudas vuestras preguntas y nada no me enrollo más que el vídeo ya se ha tirado bastante pero bueno visto que hay tantas preguntas pues será una forma de intentar solventarlas por lo menos contestar a todas pues nada como siempre animados suscribiros al canal dejar vuestro like si os ha gustado comentar y sobre todo os agradecería el compartir vale os comunico vale porque he hecho otro canal de youtube donde voy a colgar en este caso voy a intentar empezar a colgar más mis gameplays y este canal dejarlo un poquito más enfocado a esto vale el tema de accesorios modding contestar preguntas respuestas todo lo que salga el nuevo de playstation vale ya sean juegos temas mensuales todos los noticias en dejarlo un poquito más enfocado a eso y dejar otro canal para colgar mis gameplays para que no tengas que comerse todo todos los gameplays vale si no os apetece así que aquí dejar más la información técnica vale orientada a los accesorios usabilidad en fin noticias y demás y el otro ya pues para que veáis mi gameplays os dejaré también el enlace por si queréis pasaros por ahí que lo acabo de abrir y bueno hay cuatro o cinco solo suscritos pues nada os animo que os paséis por allí y os inscribáis pues nada familia espero haber resuelto vuestras dudas haberos ayudado y sobre todo pues nada que sigáis disfrutando de los juegos que es lo más importante para nosotros no tener nuestro ratito y poder disfrutarlo pues nada mando un abrazo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo cuidarse hasta luego